Bienvenidos amigos yo soy Luzgaris O y esto es ANTV Deporte, el día de hoy nos encontramos en el estadio Rommel Fernández donde se están realizando los microciclos con 27 jugadores que han sido convocados hasta el momento y todo esto para prepararse para los encuentros que serán en el mes de enero con la selección nacional de fútbol de panamá veamos el objetivo de estos microciclos es que los futbolistas que en la actualidad están sin actividad en sus clubes no pierdan ritmo de competencia y cuando regresen los partidos con la selección mayor mantengan un buen nivel de rendimiento también fueron llamados jugadores de la sub-23 que pueden ser considerados en alguna oportunidad en la lista de convocados no se encuentran jugadores que aún no han terminado su temporada con sus clubes el entrenador david doniga es quien lidera los entrenamientos en estos microciclos y en las próximas semanas el director técnico ángel sánchez convocará a los jugadores de la selección sub-20 en este día tenemos encima la se añade el tema de los jugadores de la mayor que están aquí en panamá bien porque todavía están sin equipo que están de vacaciones y esto nos permite también tener tenerles entrenados y con un ritmo alto ya que las eliminatorias de enero están a la vuelta de la esquina y queremos que esté todo el mundo apto conversamos con el jugador cristian martínez que nos cuenta un poco sobre su vida futbolística y sus experiencias escuchemos jugador del equipo del plaza amador tiene 24 años de edad e inició en el fútbol desde los 7 años nos cuenta toda su experiencia futbolística y cómo fue su emoción cuando debutó por primera vez en la selección de panamá sí 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 que lo haremos en un momento de Severo van a un debate como en el momento de ver el mundo. Y en este momento aceleró el Santiago de la Paz. ¿Qué es el que está pasando? Bueno, yo creo que es el distrito de justicia. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tenemosismos? No podemos tener la atención. ¿Tú tenemos que tener que tener la atención? ¿Qué, qué, 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 qué. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.